Y bueno amigas, antes de empezar con el video, quería comentarles que tenemos un super sorteo, así que participen porque vamos a estar sorteando un polito igual que el mío, lo tengo por este lado, miren chicas, tienen así y de este color, rosita Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en mi canal, espero que se encuentren super bien el día de hoy Para el video de hoy tenemos ropa para ir a la universidad, para las personas que les gusta estar super cómoda en el día a día Además también para las que les gusta un estilo un poco sport, va a haber desde poleras, va a haber polos, super económicos y que puedes encontrar en Gamarra Y bueno amigas, la primera tienda es Z, donde puedes encontrar polos y poleras a un super precio, la verdad que los precios están buenísimos y le voy a dejar por aquí también los datos de la tienda para que así ustedes lo ubiquen y ustedes tengan acomodado también Por otro lado amigas, voy a dejar en la cajita de descripción también los links de las páginas para que vayan a visitarlos por Instagram Y bueno amigas, la primera polera que les quiero mostrar es esta de aquí que me encantó porque tiene unos colores pasteles que la verdad que yo quedé encantada con estos colores, no lo había visto nunca en una polera y me encantó esta combinación Y miren chicas, es esta polera de este color celeste con rosita, tiene dos colores Me encanta esta combinación porque tiene unos colores pasteles, además también te ilumina muchísimo por el color celeste que tiene y el color rosado Como que le da una onda más sweet, así que eso me encantó Y el precio estaba súper bueno, así que lo voy a dejar por aquí también para que lo chequen Y bueno amigas, esta es la siguiente prenda que conseguí en la tienda Z y miren qué lindo es, es como que bien noventero Y como está de moda esta onda o está en tendencia esta onda de utilizar estos gráficos de dibujos de los dibujos más que todo de los 90 o de personajes, etc. Y bueno chicas, otro dato también adicional que puedes encontrar en la tienda Z es que lo encuentras en diferentes tallas, en talla SM y L Y esta por ejemplo, esta polera de aquí es en talla L, así que me queda más holgadito, que es como a mí me encanta utilizar las poleras Que pueden conseguir este tipo de poleras tanto en diferentes combinaciones, también en colores enteros Y por otro lado chicas, también polos, que tienen unos gráficos así como que bien noventeros, con dibujitos que a ustedes les encanta Y este la verdad que es uno de mis preferidos, la verdad que yo, a mí me encantaba A. Arnold Y si es que ustedes también veían ese dibujito, por favor coméntenmelo abajo para no sentirme solita en este amor a A. Arnold, verdad que me encantó Y bueno amigas, continuamos con la siguiente tienda y esta vez es Chic A1 Que puedes conseguir politos así en manga larga, de diferentes estilos, de diferentes también estampados Y en esta tienda me llevé esta polera, que es así rosita, tiene un gráfico en la parte de aquí adelante que dice black y pink Así que me encantó esta combinación de colores, además también lo puedes encontrar este diseño en diferentes tonos y colores Este de aquí es un poquito más crop, como ven, tiene como aquí un detalle como que cortado Y también para las personas que están buscando polos básicos, como de colores enteros, de mangas largas, de mangas cortas, hasta incluso de manga cero También pueden conseguirlo aquí en la tienda Chic A1 Es así como tipo más crop, es más chiquito en la parte de aquí Y tiene un cuello así ovalado, así que me encantó esta parte de aquí Y además también es un poquito más stretch, así que se adapta muy bien a tu figura Y estos polos chicas estaban a un súper precio, así que lo voy a dejar aquí en la tabla de los precios de esta tienda Que se llama Chic A1 Así que como ven, pueden conseguir politos muy bonitos a un súper precio También chicas, había de este estilo de enrayas, había de otros tonos y colores Así que todos los colores que puedas imaginar lo encuentras también ahí Y bueno amigas, la siguiente tienda es Inlu Que se encuentra en la galería Casablanca en el primer piso Voy a dejar también los datos aquí de la tienda Y además también los precios estaban súper cómodos Y bueno amigas, es que están buscando también un lugar donde pueden encontrar de todo Tanto la parte de arriba como la de abajo Es fijo chicas que tienen que ir a ese lugar que se llama Inlu Porque los precios están buenísimos y además también tiene ropas en tendencias Como por ejemplo colores neones Además de diferentes texturas, como también chompitas de pelitos Y otras más que de verdad que les va a encantar Y bueno lo que yo me llevé fue este de aquí Que era una, es como un tipo de polera O una chompita Porque tiene la parte de adentro así un poquito más abrigador Y es con esta tela metálica que tiene unos brillitos Unos destellos de brillitos en color plateado Este de aquí es color como medio humo Y además así es off shoulder que queda muy bonito y muy coqueto Así que yo quería un poquito este tipo de estilos Porque de esta manera se aprecia un poquito más mi corte de cabello Así que eso me encantó Y además también chicas tiene un detalle muy bonito en la parte de adelante Que es así cruzadito Y tiene una manga así que creo que me parece que es tres cuartos Así que ya vamos a ver cómo me queda Y había también de diferentes tonos de colores Así que ya saben que hay para todas las opciones La siguiente prenda chicas le va a encantar Porque es un estilo más cargo Que ahora que está súper de moda este tipo de pantalones También hay en esta parte de acá de arriba que es este top Y me encantó No saben lo hermoso que es esta prenda Porque tiene elástico tanto arriba Así que se adapta muy bonito en la parte de arriba Y también tiene elástico tanto en las manguitas Y como en la parte de abajo Ningún problema chicas Se adapta totalmente a su cuerpo Por otro lado amigas Tiene este detalle aquí Que son bolsillos que son reales Así que se ve súper cool Además también siento que resalta un poquito más la parte de aquí del pecho Y por otro lado amigas También pueden combinarlo tanto con unos pantalones cargo pants Así que se vería muy muy cool Y de este modelito había de otras zonas de colores También había neón Así que está perfecto para aquellas que aman el color neón La verdad que es uno de mis favoritos Así que ya saben que pueden encontrarlo en la tienda Illook Voy a dejarlo en la parte de aquí Y los precios chicas los voy a dejar en la parte de acá Y bueno amigas La siguiente tienda es la tienda Marduk Que la verdad que es una tienda enorme Puedes encontrar absolutamente de todo Y que queda la galería cristales Voy a dejar en la parte de aquí la dirección Y los precios están también súper buenos Además también consigues ropa tanto de diferentes estilos Jeans, desde politos básicos Politos con estampados Poleras Ahí la verdad que de todo Y bueno ahí me llevé un par de busitos Así que quería mostrarles que está súper ideal Para aquellas personas que les gusta estar más así Más relax, más soledadito Y bueno amigas La primera prenda que les quiero mostrar Es un conjunto hermoso Que tiene unos detalles de neón Miren chicas Tiene esta parte de aquí de arriba Y esta de abajo Y además lo genial es que puedes separarlos Y bueno Aquí puedes utilizar el pantalón solo Con una casaca de jean Con un polito negro Y quedaría perfecto Y además chicas El acabado está hermoso Tiene algunos bolsillos también En la parte de aquí del costado La calidad es gruesita Así que no se transparenta para nada En la parte de abajo tiene este elástico Que hace como que un poquito bombachito En la parte de abajo Y además amigas Este tipo de yoga está súper en tendencia Porque tiene esta parte neón Que es uno de los colores de temporada Y que se van a venir con fuerza también para verano Y bueno a mí me parece perfecto Lo puedes combinar con absolutamente todo Y además también había otros tonos de colores Y combinaciones Y el precio estaba buenísimo chicas Ni qué decir Y en la parte de arriba es así Es así con estas manguitas Así con esta forma y este estilo En la parte de aquí del pecho Y tiene una frase también súper cool Tiene el detalle aquí en neón Y bueno es cortito Así que también lo puedes utilizar por separado Puedes utilizarlo con un pantalón jean Y se vería perfecto Y bueno es por eso que me lo llevé Es como una polirita muy cool Porque tiene esta onda de tendencia en neón Para las que les encantan las poleras o Versailles También la encontramos aquí en Marduk Y además también Y además también de diferentes tonos de colores También incluso había de neón Y esta de acá me llevé Es un color básico que es el negro Combina con absolutamente todo Y es así holgadito Es así rechonchita, abrigador Es una de las prendas que a mí me encantó Tiene en la parte de abajo Estos bolsillos como tipo cangurito Y este es larguito Como les dije es Versailles Y además chicas En la parte de las manguitas No es que sea grande Como una talla L Si no es una talla S Las manguitas son una talla S Así que se acomoda muy bien Al estilo de mujer Porque no sé si ustedes se han dado cuenta De que en algunas tiendas Dicen que es ser Versailles Pero en realidad es como una talla L Pero en esta oportunidad He encontrado en Marduk Una polera Versailles Y que las medidas de la manga son ideales Así que no va a ser esas manguitas Que son súper chorreadas Si no son súper ideales para la talla S O para la talla M Y en la parte de abajo Sí es larguita Y esta chicas Es el Oversailles Perfecto Y bueno mías Ya para terminar Quería mostrarles Como un pequeño unboxing De lo que me llegó Hace unos días a mi casa Y la primera tienda es Sananta Y la primera prenda Es este de aquí Color Uva Que tiene un cuellito así Un poquito más holgadito Son de estos cuellitos Que terminan aquí más abajito Así que está súper precioso Está súper abrigador también Y bueno es larguito Lo mejor es que es larguito Que a mí me encanta Este tipo de poleras O de chompitas Que son así Y en la parte del que al costado Tiene esta abertura Así que por aquí Lo puedes meter dentro del pantalón Y atrás queda así Como la colita de pato Que está súper en tendencia Ahora también en las chompitas Y la siguiente tienda Es Il Dima Que puedes conseguir Un montón de accesorios Así que las personas Que están buscando accesorios En tendencia Pueden encontrarlos ahí Lo que me mandaron Fueron estas bandanas O estos pañuelitos Lo puedes colocar aquí En la parte del cuello Con una blusita Se vería muy bonito Y además también es muy versátil Porque lo puedes utilizar Tanto para el cabello Para la cartera La verdad que para todo Y también me enviaron Este de aquí Que es una binchita O también lo puedes poner En la cartera Conseguir estos ganchitos Que están súper en tendencia Ahora Que son esta tendencia De perlitas Y miren amigas Qué bonito queda Está súper bonito Miren Así que ya saben amigas Que pueden conseguir estos productos En Iltima Bueno amigas Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Que les haya servido Espero que todas estas tiendas Les haya servido también como dato Para aquellas personas Que les gusta estar súper chic Y además cómoda al mismo tiempo Así que Les recomiendo muchísimo estas tiendas Porque los precios están muy buenos Y la ropa también está de muy buena calidad Así que ya saben chicas Que todos los datos de todas las tiendas Voy a dejarlo en la cajita de descripción Y si es que tienen alguna consulta Alguna sugerencia Por favor déjenmelo saber en los comentarios Muchísimas gracias por ver este video No te olvides de seguirme en mis redes sociales Recuerden chicas Que me pueden seguir Tanto en Facebook Y en Instagram Como Silvana Lu Y en Instagram Siempre estoy subiendo sorteos Así que les recomiendo Ir por allá a chequear Y que también participen en los sorteos Comparte este video A alguna amiga Que le gusta este tipo de estilos Y también para que se enteren Un poco de las tiendas Que puedes encontrar ahí en Gamarra Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos para la siguiente Chao ¡Gracias!